Saludos, mi nombre es Patricia Gutiérrez y les reporto que una decena de trabajadores que fueron despedidos de Volkswagen de México entre octubre del año pasado y enero del presente dieron a conocer que no lograron llegar a ningún acuerdo. Está en una audiencia celebrada este martes en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. De acuerdo a lo que indicaron a la Jornada de Oriente, llegaron hasta este lugar los representantes legales de la armadora. Sin embargo, estos dijeron no conocer el caso y por tanto se negaron a hacer alguna propuesta a los agraviados. Los obreros despedidos comentaron que habrá otra audiencia el próximo 1 de abril que se desarrollará de igual forma en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero están pidiendo que acuda el secretario del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen, Hugo Tlalpan Luna, así como representantes del Área de Relaciones Laborales de la Transnacional. Toda vez que señalan, pues esta es quien realizó los despidos.